Un gran poeta, yo le tengo algunas observaciones que no se lo voy a hacer aquí, porque es el nuevo abuso de mi parte. Pensar las formas de Plinio Chahín, que es auspiciado por la Comisión Permanente de Femenides Patrias, también está en las manos de un exultor académico, pensador que nosotros respetamos mucho, y como Plinio Chahín, una obra que testimonia su caridad, Basilio Leñaje. Aquí estamos armados con pensar las formas.